La verdad que unas jornadas excelentes, sobre todo en materia de ecosistemas digitales y tecnología, en materia de conectividad, tanto interna como externa, para las labores del sector público, han sido muy enriquecedoras y nos vamos muy conformes porque estamos confirmando el destino, el rumbo que nosotros hemos tomado en materia de transformación digital, acorde a otras jurisdicciones, sobre todo con la jurisdicción de Mendoza y de Neuquén, con quienes estamos trabajando en federar nuestro ecosistema digital. Centralmente el proceso de reordenamiento que esto significa para la gobernanza de datos, para la transformación de la administración pública, para el intercambio de información entre jurisdicciones y la importancia que significa el cambio cultural en el proceso de transformación digital. Somos parte del equipo de FIGNET, estamos acá en el evento de convergencia, somos una empresa que nos dedicamos a desplegar ecosistemas digitales de integrabilidad. En la segunda cosa participamos de las jornadas de presentación de sensibilización de Río Negro, del ecosistema digital de Río Negro, la verdad que fue una participación muy importante, mucho interés de los participantes, se nota que hay una necesidad de cambio y que los agentes del gobierno están buscando mejorar y mejorar la atención al vecino, a los ciudadanos de Río Negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.